suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona con el anuncio de la marcha de kirchner mbappé del psg que seguramente el club que se lo va a llevar va a tener que pagar por él unas cifras que jamás se han pagado antes en la historia del fútbol ficha primas cláusulas etcétera ha puesto en alerta a todos los grandes clubs de europa todos los grandes de europa ahora mismo tienen miedo de perder sus cracks pues bien aquí vamos a ver la diferencia de los contratos y cláusulas con esta directiva actual de nuestro presi la porta con la anterior directiva incompetente de bartomeu que como sabemos prácticamente ha regalado a neymar júnior vamos a por ello pues empezamos con uno de los capis el portero alemán marc andré terstegen uno de los dos o tres mejores porteros del mundo como sabemos ha renovado hace poco bajando la ficha a ver si aprende frinky de jonk por cierto de terstegen un capitán de verdad pues tiene contrato hasta el 2028 con una cláusula de nada más y nada menos que de 500 millones de euros si fuera bartomeu pues seguramente le hubiera puesto una cláusula de 10 o 5 millones de euros y ni aquí peña uno de los porteros que ha estado jugando con la lesión del alemán no lo ha hecho mal mi opinión las críticas que ha recibido son injustas ni aquí peña ha cuajado buenos partidazos y nos ha salvado seguramente de varias derrotas pues bien aquí peña tiene contrato hasta el 2026 con una cláusula de 400 millones de euros vamos ahora mismo uno de los jugadores que dicen que puede abandonar el barcelona en verano yo en mi opinión pues creo que el barcelona no lo no lo debe vender alejandro valde contrato hasta el 2028 una cláusula anti jeques de mil millones de euros repito sería un error vender a alejandro valde el chaval todavía es muy joven tiene 19 años ha tenido altibajos en esta temporada su rendimiento por causa de las lesiones porque como sabemos el preparador físico de barcelona pues deja mucho que desear el trabajo que está haciendo y no le debemos echar la culpa a rendimiento más bien sería la preparación física de alejandro valde que no está que no está trabajando con entrenador o mejor dicho con un preparador físico de nivel vamos ahora mismo con otro jugador que dicen que puede abandonar el barcelona en verano que sería en mi opinión el mayor error en la historia del barcelona y es nada más y nada menos que ronalde al agujo contrato hasta el 2026 el bayer está loco por él está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros en verano por el central uruguayo y yo repito el barça no lo debe vender eso sí si araujo quiere salir quiere fichar por el bayer nosotros como no podemos detener a ningún jugador a la fuerza pues el bayer tiene que pagar mínimo por él 150 millones de euros contrato hasta 2026 cláusula mil millones de euros seguramente bartomeu pues le hubiera puesto pues 15 millones de cláusula y digo martínez en mi opinión uno de los jugadores que tiene que salir próximo verano yo de verdad no entiendo este fichaje contrato hasta 2025 decir le queda lo que resta temporada y otro año cláusula de 400 millones de euros en mi opinión de barcelona lo tiene que largar en verano otro jugador que en mi opinión de barcelona lo tiene que largar 50 millones de cláusula y contratos 2024 dicen que no lo van a renovar yo lo entiendo estoy hablando o me refiero mejor dicho a marcos alonso vamos ahora mismo con christensen otro jugador que dicen que el barça lo puede traspasar en verano que sería otro error si el barça lo vende contrato hasta el 2026 de rendimiento espectacular de central últimamente está con un de pivote lo está haciendo de maravillas xavi ha sido injusto con él en muchos partidos y lo sigue siendo con el cambio del anterior partido contra ganada nada más cambiarlo nos han marcado ganada total cláusula de 500 millones de euros nada más y nada menos sería prácticamente imposible que un jeque o algún club no los puede robar vamos ahora mismo con jules kunde uno de los jugadores que dicen que el barça puede traspasar yo en mi opinión si el barça recibe una buena oferta por luz kunde pues lo tiene que largar a mí el rendimiento de kunde no me convence para nada se pagó 70 millones por él y su rendimiento pues deja mucho que desear muchos partidos contacto hasta el 2027 cláusula de mil millones de euros seguimos gabi otro jugador que ayer ha salido por cierto noticias de francia que dicen que el psg va a ir a por él luís enrique lo quiere él ahora mismo dice que no pero dicen que a lo mejor luís enrique lo puede convencer en verano contrato hasta los 126 lío todavía con el contrato con la inscripción etcétera cláusula de mil millones de euros en mi opinión el barça no lo tiene que vender pero ahora sí si el jugador quiere salir quiere fichar por el psg pues mínimo unos 150 millones mínimo o 200 otro jugador pedri que se dice también que puede dejar el barcelona vaya lío con las salidas en verano va a haber movida va a haber movida de la buena pedri contacto hasta el 2026 cláusula de mil millones de euros mismo caso dicen que el psg está detrás de él lucho lo quiere del club de la capital francesa y yo voy a repetir lo mismo a mí lo que no me convence de pedir son las lesiones lesiona carlos por tres y todavía estamos esperando a la eterna promesa yo creo que el barça antes de plantearse vender a gabi pues a lo mejor se tiene que plantear vender a pedri porque repito que hasta ahora el rendimiento pues no ha dado un rendimiento alto hasta el momento tiene números bastante pobres y mucha calidad se ve que es un crack pero falla muchísimo el físico y el barça pues no puede tener un jugador como denveré que que se lesiona pues cada dos por tres seguimos oriol romeu seguramente va a salir en verano cláusula de 400 millones de euros contrato hasta 2026 oriol seguramente que va a volver al girona sergio roberto otro capitán contrato contrato hasta 2024 va a salir seguro en verano no lo van a renovar diga lo que diga xavi diga lo que diga xavi aconsejo al club que lo renueven vamos hay que frinky de jong ojo con frinky no quiere rebajar la ficha está vacilando al barcelona cobra casi 30 millones limpios por temporada ficha de bartomeu contrato hasta el 2026 y cláusula de 400 millones de euros en mi opinión el club lo tiene que largar sí o sí en verano no puede seguir y el caigundo gan contrato hasta el 2025 y cláusula de 400 millones de euros mundo gana en mi opinión está está rindiendo a un nivel altísimo lewandowski otro jugador que dicen que puede abandonar el barcelona en verano rumbo arabia saudí ojo al futuro de lewandowski contrato hasta el 2026 cláusula de 500 millones de euros si arabia saudí lo quiere pues mínimo 100 millones ferrán torres otro jugador que en mi opinión el barça lo tiene que largar en verano contacto hasta el 2027 cláusula de mil millones de euros para mí ferrán en mi opinión de barcelona es decir una oferta de 70 millones o más o menos lo mismo que hemos pagado por él pues se lo tiene que que haga con un lacito rafinia ojo al futuro de rafinia contrato hasta el 2027 mil millones de euros de cláusula otro jugador también que en mi opinión el barça lo tiene que vender rendimiento pobre no ha tenido irregularidad no quiere jugar la banda izquierda siendo zurdo le ha comido la tostada la ninja mal así que tiene toda la pinta de que en verano va a hacer las maletas y yo también estoy de acuerdo fermín lópez crack canterano 2027 el contrato le dura 400 millones de cláusula pues seguramente este si fuera a bartomeo pues le hubiera puesto 6 millones de cláusula y ahora sí vamos con la ninja mal nuestro crack mundial lo voy a repetir la min va a ser uno de los mejores jugadores del mundo en dos años 2 3 o quizás el mejor ya de por sí en mi opinión es uno de los mejores es uno de los cinco o seis mejores del mundo a sus 16 años contrato hasta el 2026 como sabemos al ser menor de edad el barça no le ha podido ampliar por más años por ley mil millones de cláusula seguramente que el barça lo va a renovar cuando cumpla los 18 años y va a seguir teniendo la cláusula de mil millones obviamente a su fati pues no sabemos lo que va a pasar con ansu el barça lo puede vender en verano se puede querer quedar con el brighton si tiene un buen rendimiento cuentan que con el nuevo entrenador pues va a tener oportunidad mi opinión ya ha sido injusto con él pues quedarse con ferrán y luego echar a su fati pues para mí ha sido súper súper injusto yo a mi opinión en barcelona si tiene rendimiento de aquí a final de temporada lo tiene que recuperar porque ese chaval tenía pinta de crack iba para crack y por causa de las puñeteras lesiones pues no ha podido tener regularidad yo creo que es el mismo caso de pedri y pedri pues es otro jugador que ha recibido un trato diferente al que ha recibido el pobre ansu fati pues bien estos son los contratos y las cláusulas de los jugadores más importantes de la plantilla del barça y aquí se ve claramente la diferencia entre la directiva de nuestro pez y sal la puerta y la anterior incompetente de bartomeu y ojito que en verano va a haber la mayor revolución en la historia de nuestro querido barcelona y ahora seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de informar que el barcelona ya tiene las negociaciones muy avanzadas con club para antenar al barça la próxima temporada la misma fuente asegura que club es el verdadero tapado y haría el barcelona para practicar un fútbol evolucionado una mezcla de tiki taca con contragolpes y la misma fuente va a más afirma que club ha puesto una única condición a la puerta para firmar y es la siguiente que el barça cierre el fichaje de salán en verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos